El reino de los cielos El reino de los cielos El reino de los cielos La parábola es bastante clara en cuanto a lo que nosotros vivimos también La cizaña en este caso para nosotros serían todas esas falsas doctrinas que andan pululando por ahí Y que han engañado a tantos hermanos E incluso dentro de la misma iglesia hay tantas ideologías engañando a los mismos católicos Incluso a la jerarquía A los presbíteros A los religiosos A mí me ha tocado estar en algunos retiros Por ejemplo en donde me hablan de psicología y nunca me hablan de Jesucristo Esa es la cizaña Pero el Señor la permite que crezca porque tiene dos funciones Primero Nos da la gracia para que aprendamos también a discernir lo que es bueno y lo que es malo San Pablo lo dice Observadlo todo y quedaos con lo bueno Entonces tener esto dentro de la iglesia es muy bueno porque nos ayuda a aprender a discernir Lo que nos da la vida, lo que nos da respuestas válidas y lo que no Entonces ahí depende en nuestra libertad qué es lo que acogemos Y ya llegará el momento de la ciega Y en ese momento se sacará la cizaña Que además ustedes saben cómo es la cizaña Es una espiga igual al trigo Solamente que nunca engorda cuando madura Siempre huera O sea es una cizaña planita No tiene semilla adentro Es estéril Bueno En relación a nosotros Es bueno preguntarnos ¿Qué es lo que somos? Trigo o cizaña Hay un refrán que dicen Esta persona es cizañera ¿Qué significa eso? Es una persona que siempre anda murmurando O metiendo rumores Hablando mal de las otras personas Quejándose Criticando a las autoridades Esa es una persona cizañera O sea que mete mala vibra Mala semilla en el corazón de los que lo escuchan No seas tú En otra parábola Hablando también del sembrador Decía No seas piedra No seas maleza No seas cizaña Sé buena tierra La buena tierra Esa sí que da fruto Y ese trigo Es la palabra de Dios Que nosotros Habiéndola vivido Y teniendo una experiencia real De Jesucristo resucitado En nuestra vida Podemos transmitirla A los demás Y eso sí que da mucho fruto Porque estamos dando vida A los hermanos que están medio muertos Estamos dando esperanza A los que están angustiados Les damos una visión nueva A los que no ven nada Y les permitimos oír palabras de vida Cuando les anunciamos El amor de Jesucristo Vale la pena Ser buena tierra Para que así crezca en nosotros Un trigo bueno Y podamos alimentar el espíritu De muchos hermanos Con nuestra palabra El que tenga oídos para oír Que oiga El amor de Jesucristo